El amor tuyo colegiala hace sufrir a este hombre Y alguien me dio razones que eres la niña mimada Que tu eres muy aplicada, que te luce el uniforme Colegiala tu sabes que te quiero, colegiala tu sabes que te adoro Colegiala tu sabes que te adoro, colegiala eres mi amor Colegiala en mi tu tienes un amor siempre sublime Y si tu a mi me prefieres, te cantare no lo olvides Colegiala cumbia Cumbia Ya se acercan las vacaciones, tu ausencia me causa pena Yo sufro porque te alejas, también nuestros corazones Solo un recuerdo me dejas, es tu cósmico uniforme Colegiala, tú sabes que te quiero Colegiala, tú sabes que te adoro Colegiala, tú sabes que te quiero Colegiala, tú sabes que te adoro Oh, 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 oh Colegiala eres mi amor Oh, 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 oh Colegiala eres primor Colegiala, tú sabes que te adoro Colegiala, tú sabes que te adoro